Estamos de vuelta y Natacha, es hora de prepararnos de una vez, porque ya el domingo empezó la primavera, ya también viene el verano así pegadito, en muchos países ya es verano, y por supuesto la playa, la arena, el sol, el bronceador, los trajes de baño, las pamelas, tantas cosas. Por eso hay que sacarlo y hay que ver cuáles son las nuevas tendencias. Claro que sí, por eso tenemos a nuestra invitada del día de hoy, Juliana Saraza, que nos trae todas las tendencias en los vestidos de baño para esta temporada del año. A ver, cuéntame sobre tu marca y sobre todo lo que tiene para este año. Bueno, primero muchas gracias por tenerme acá e invitarme, dame la oportunidad de presentar mis vestidos de baño. Bueno, les cuento un poco de mi marca, Notorious Swimwear. Notorious Swimwear. ¿Pero por qué Notorious? ¿De dónde sale el nombre? Bueno, me quise enfocarme más como en la mujer, que quiere estar sobresaliente, que se quiere notar cuando va a un lugar, que sea diferente. De que la vean porque la vean. Exacto, que no pase desapercibida. Pero Juliana, digamos, los vestidos de baño no son solo para ir a la playa y estar cómodos, pero también es una moda. ¿Cómo logramos mezclar esas dos cosas? Que sean vestidos de baño muy chéveres, pero que también sean cómodos y que una ola no nos lleve ese vestido de baño por ahí. Bueno, no, no, no. Tú puedes usar los vestidos de baño si quieres ir a jugar, no sé, quieres ir a la playa, puedes ir a un bote. Son de muy buena calidad, doble tela. Puse pequeños detalles, accesorios que se pueden intercambiar, como vamos a ver más adelante. Ahora, algo que yo me fijé, que tiene incrustaciones de suarosa. Exacto, sí. ¿Por qué decidiste integrar este elemento a un traje de baño? Bueno, yo, como te digo, quería hacer algo diferente que otras marcas no tienen. Quería poner como el pequeño detalle, el toque femenino que a todas las mujeres les encanta. Entonces, por eso decidí como poner esos... ¿Cuáles son las tendencias en cuanto a tela para este año? Estamos viendo un traje de baño blanco que tiene como un detalle en el cuello, viene siendo como un collar. Pero evidentemente es chico combinarlos con buenas telas. ¿Cómo hacen ese proceso? Bueno, las telas son 100% colombianas, todo se hace en Colombia. Los cristales los traemos de Austria, los cristales de Swarovski. Y bueno, las tendencias yo decidí enfocarme más como en colores planos, para no tener como tanta mezcla, tanto brillante y estampados. Claro, para que sea más combinable también. Y los colores son los colores planos, blancos, negros, dorados, ¿está otra vez de moda o no mucho? Sí, ahora tengo para mi próxima colección un vestido de baño dorado, con cadenas, los cristales... Te quiero hacer una pregunta y es, ¿qué tienen los vestidos de baño colombianos que generan tanta demanda entre los mercados internacionales? Bueno, primero que todo, la calidad es buenísima. La forma que los confeccionamos, tenemos el levantacolas... Ese que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, que tiene por la parte de atrás como un ruche. Exactamente. Ok. Ajá, entonces te hace que tu cuerpo y tu cola se vea más levantadita. Se vea más levantadita. Esos son trucos que los hombres no conocen y que las mujeres no saben... Yo no sé que tenía eso, pero se vea muy bien. Estamos viendo un color más fuerte. Ahí estamos viendo un color más fuerte y con apliques también, como cadenitas. Es espectacular. Exacto. Esos son cristales de Murano. Ok. Están hechos a mano, uno a uno. Para hacer un accesorio de esos, se demora cada uno como hora y media. ¡Guau! ¡Guau! Y son cómodos para... O sea, si yo me meto en el mar o en la piscina con eso, ¿es cómodo a pesar de los cristales? Sí, exacto. ¿No se caen y se deterioran? No, ya totalmente todo estaba comprobado, se hizo pruebas de calidad y no... Aquí estamos viendo otro estilo. ¿Qué tal este estilo? Este estilo que es como tejido, parece que tuviera como la sensación de que fuera tejido, ¿cierto? Sí, este tiene tejido y tiene una tela por debajo brillante como para reflejar un poquito cuando vayas al mar y sol. Puedes como... Claro, para que no se vea tan plain. Exacto. Súper linda esa combinación. Te quería preguntar por los tejidos que estamos viendo. Dicen que este es el año de los tejidos en los vestidos de baño. ¿Qué tan cierto es? Sí, total. Sí, vienen muchos tejidos en los vestidos de baño. Sí. Ah, mira. La moda regresa porque hubo un tiempo, hace muchos años, que los tejidos en los vestidos de baño estaban de moda. Pero bueno, para cada tipo de cuerpo. Aquí estamos viendo mujeres con cuerpos espectaculares. Pero para cada tipo de cuerpo, ¿cuáles son los vestidos de baño preferentes? Aquí estamos viendo otro modelo. Bueno, yo tengo los vestidos de baño de personas de edad más o menos de 18 a 45 años. Tengo diseños para un poco más grandes, brasilero o más como estilo cachetero. Depende del... Este que estamos viendo parece como un poco más deportivo, ¿no? Como más para hacer ejercicio. Yo me lo imagino como una niña jugando voleibol en la playa o haciendo surf. Exacto. En este vestido de baño específicamente, quise hacer como figuras geométricas. En el vestido de baño, tanto igual se reflejan en el cuerpo igual. Y puse un pequeño detalle, puros cristales de Swarovski en el frente para que se vea como un poco más... Este también tiene mucho, este me encanta. Bueno, realmente me gustaron todos, pero este en particular es como una malla y por dentro es que tiene los apliques en el Swarovski, ¿cierto? Ajá, sí. Tiene piedras de Swarovski al calor más la cadena, que ahorita lo vamos a ver en el panty, la cadena donde cuelgan dos bolitas de fuego de Swarovski. Juliana, te agradecemos por estar aquí, pero ¿dónde pueden conseguir estos vestidos de baño la gente que nos está viendo a esta hora? Bueno, ustedes pueden ir a www.notorioswimware.com o encontrarlo también en nuestras redes sociales. Redes sociales, sí, Notorios Swimware en Facebook y Notorios Swim en Instagram. Oye, pues muchísimas gracias, ahí está, para todas las niñas que quieren adquirir un buen traje de baño, pues nosotros nos tenemos que ir a un comercial porque si no ustedes se van a quedar pegadas con los trajes de baño. Vámonos a unos comerciales y regresamos con este gran programa.